Año era aquellos tiempos en los que sus compañeros de agrupación eran personas amantes de la buena música, sin vicios ni escándalos. Simplemente se dedicaban a alegrar los corazones de los amantes de la música sabanera. Muchas veces no les pagaban por sus presentaciones. Hoy recuerda a su entrañable amigo Eliseo Herrera y lo pícaro que solía ser a veces. Sí, es cierto. Eliseo Herrera, es un grito animado. Le gustaba mucho el ambiente, era muy animado para todo. Un sábado de carnaval, el día grande, nosotros tocando y Eliseo Herrera no venía. Cuando llegó ya, vino con una mujer como a las 2, 3 de la mañana ya al baile, baile para el menado. Bueno, yo era el director de esa baile, la disciplina, la disciplina la ponera. Pero yo no sabía tratar él porque yo lo trataba. Compadrito, compañero, para que sea esto, cómo nos hace esto, mire, tal, 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 tal. Bueno, y entonces, total, cuando llegó y cantó así todo rachito, cantó. Pero bueno, cantó esa noche. Al siguiente día en el hotel nos despertamos y voy a la pieza de él y estaba frente al espejo, lleno, lleno de maicena y todo. Y se quedaba mirándose y dice, Eliseo, acuídate, Eliseo. Mi compadro Frato tienes razón. Acuídate, Eliseo. Acuídate, acuídate, te bajamos a una trompa con el mismo, Eliseo. Esa es una dente de... Vea, él tenía dos mujeres, Eliseo. La cachaca y Ana. Y le resulta que, qué cosa, fíjese. La cachaca y Ana eran amigas. Eliseo era muy toma trago. Y le gustaban mucho las mujeres. ¿Usted recuerda cuántos ríos tenía por ahí Eliseo? Ah, bueno. Pero en medio de todos esos amorillos y toda esa manera de vivir, fue una persona espectacular, muy sencillo, muy honesto y con ese talento de hacer los mejores trabalenguas del mundo. Pronto no tuve la oportunidad de estar muy cerca de ellos porque yo estaba muy niño. Entonces no pude saber cómo era, pero sí te puedo dar parte de mi padre. Ese negrito fue coqueto. Ese negrito fue coquetón. Claro, ese man le volaba la mente para todo. Entonces creo que ahí yo me imagino que esas eran unas ollas.